La empresa adjudicataria para la realización del proyecto Plante de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el sector La Florencia, finiquita la documentación respectiva para proceder con la firma del contrato con la institución municipal. En cuanto a la licitación internacional, como conoce la ciudadanía, este proceso ya fue adjudicado, la empresa adjudicataria está reuniendo ya todos los requisitos legales, garantías, etcétera, etcétera, para poder realizar ya la firma del contrato correspondiente. Esperamos, de conformidad al contacto que hemos tenido, de que en el transcurso del día 20 aproximadamente, es decir, la siguiente semana, nosotros podamos estar ya suscribiendo este contrato. El concurso público internacional respecto al contrato referente sobre la fiscalización de la obra fue declarado desierto. En tanto y en cuanto, las cuatro empresas que se presentaron no cumplieron con los requisitos exigidos dentro de los pliegos. En estas circunstancias, nosotros hemos procedido a conversar con CAP para buscar una solución alternativa para no paralizar este proceso y volver igualmente o simultáneamente llamar a un nuevo proceso de concurso público internacional. Esperamos que en el transcurso del día de mañana tengamos ya la nueva objeción de CAP sobre los pliegos de licitación e inmediatamente el día lunes estaría iniciando nuevamente la convocatoria para iniciar el nuevo proceso de contratación. La institución municipal realiza la apertura de una vía piloto para el ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales. Por donde deberá instalarse la tubería que prolonga el colector marginal desde la actual desembocadura hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Este camino que estamos hablando de camino piloto, por el momento deberá tener los niveles y las alturas correspondientes con la finalidad de que básicamente, básicamente, a través de él se coloque esta tubería que es una tubería de gran diámetro que llega a todas las aguas residuales de la ciudad hasta la planta de tratamiento. Los diseños tienen una proyección de 25 años y una población de 254.000 habitantes. Lo mismo se analizó según el consumo de agua por persona. La planta procesará un mínimo de 600 litros por segundo y un máximo de 1.500. Para el tratamiento de las aguas hervidas será necesaria la construcción de un colector que irá desde el Parque Industrial hasta el sector La Florencia, en donde recibirán el tratamiento adecuado y las aguas serán devueltas nuevamente al río o en su defecto podrán servir para el riego de los sembríos. El Consejo Provincial tiene competentes hasta que hasta viva, pero para...